La gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, estuvo presente como invitada de honor en la firma de convenio que realizó la Asociación de Bancos de México y el Consejo Coordinador Empresarial en apoyo a las pymes. Ahí la gobernadora les brindó el total apoyo para que esta convención regrese en el 2025, además de que insistió una vez más que son estos eventos lo que están impulsando el desarrollo económico del puerto de Acapulco a casi seis meses de los embates del huracán Otis. Ha sido la clave, que nunca hemos perdido la coordinación, el contacto, el diálogo y el apoyo con todo este Consejo Coordinador Empresarial. Precisamente aquí está nuestra Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico. Vamos a impulsar todo lo que tenemos en Guerrero. Ahora sí que hay que hacer mucho con lo que tenemos y aparte pues con el apoyo tanto nacional como de otros países. Y prueba de esta recuperación, dijo, son los 36.545 negocios abiertos ya en el puerto de Acapulco y 2.144 en Coyuca, el 92% de los bancos en funcionamiento, entre otras cifras. Finalmente la gobernadora dio un recorrido con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Francisco Cervantes Díaz al área donde se encuentra el stand de los artesanos del estado de Guerrero. Aquí hay guayabera, que si no vienen listos para la clausura mañana, pues no se preocupen porque aquí pueden comprar la guayabera hecha por nuestras manos, mujeres artesanas de Ometepec, de la Costa Chica, de la Montaña. Tenemos miel, tenemos mezcal, aquí está el stand de Guerrero. Así que yo no desaprovecho la oportunidad. Jesús Tirada Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.